En el momento de taquear está haciendo esto En vez de taquear de atrás para adelante Estás haciendo así Entonces el golpe no te va distorsionado Tú tienes octavarra como te enseñé hace años De acá de frente vas Y trata de que estampo vaya de frente Tú tienes que mirar que estampo vaya directo Así como si fuera una flecha, una lanza Tú misma tienes que ver que la punta Fija, que la punta y toda esta flecha Vaya directo, vaya recto así Así como tú de sacarse Tu hombro más acá, tu hombro más adentro Tu hombro derecho un poquito más adentro Así, pero no tanto, que no te pegue Apunta, apunta primero, apunta acá Y apunta ahí Ahí es, esa es la posición Ahí vas a agarrar mejor ¿Te acuerdas? La posición te va a ayudar Es tu posición Tienes que parar así Mírame Que paras Observa que Que tu taco vaya así derecho Entonces cuando vas a ver derecho ¿Ves? Ya ves Mi taco va derecho ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Ves? ¿Ya? ¿Ya? Vas a corregir Vas a corregir con tu hombro El hombro te indica Si estás detrás Escúchame Escúchame Si tu hombro está muy atrás ¿Qué va a pasar? Que tu taco va a hacer esto Como está atrás Para llegar allá Haz esto Tu brazo se va a un costado Pero si tu hombro se pone En una posición En una posición Tu misma vas a buscar Que vas a encontrar Que va derecho el taco Esa es la posición del hombro Que tu hombro se va a encontrar Un poco más cerca Un poco a poco Tu hombro vas a encontrar Tampus La hepa de hacer Así como es una corriente La potencia La potencia y la potencia La potencia Tiene potencia Para ir regulando Sus pies Para que tenga potencia Para que se lo haga regular no le va a quedar duro, no? sigue taqueando, sigue taqueando